Bueno, pues estamos aquí en el lienzo Charro, ¿cómo te sentiste en este triangular que verdaderamente llevabas desventaja? Pues Yedra y Fabi Apache, dos rudas, ¿no? Pues sí, me sentí un poco incómoda y molesta por el hecho de que tenía a Yedra y a Fabi en mi contra. Hubo momentos en que pues Fabi sintió lo que yo, que el tirante estuviera en mi contra nuevamente. Y por un momento hicimos alianza Fabi y yo. Este, al final pues Yedra se salió con la suya, pero creo que tanto Fabi como yo tuvimos el mayor triunfo, que es el reconocimiento del público, los aplausos. Y bueno, con eso me quedo. Impresionante el cariño de la gente. Así es, eso creo que es la mayor satisfacción. Como te digo, el mayor triunfo, así que pues no lo definió el tirante quién ganó, sino el público. Se acerca Triplemania 28, hay mucha expectativa sobre si vas a aparecer en el cartel, no vas a aparecer, vas a apostar nuevamente tu máscara. ¿Qué sorpresas nos tiene Lady Shani? Pues yo más que feliz de estar en un magno evento, también tengo la preparación para una, para la lucha que me pongan, ¿no? Si es una lucha de apuestas, pues también estoy más que feliz en esto, es dar el todo. Puedes perderlo todo, pero también puedes ganarlo todo. Realmente también estamos como que, pues es una sorpresa para todos, ¿no? No, no sabemos aún el cartel, no sabemos quién va a participar, pero yo estoy preparándome siempre para cualquier reto y esa Triplemania no va a ser la excepción. ¿Te gustaría apostar la máscara en Triplemania 28 en contra de la hiedra? Sí, claro. Tanto en una Triplemania como en cualquier otro evento. Yo estoy más que lista en el momento que sea, no necesito que sea hasta agosto para hacerlo. Pero ya se lo he dicho muchas veces a ella y a cualquiera, ¿no? Los retos y la máscara también la tenemos para eso, para demostrar de que estamos hechas. Muchas gracias Lady. Gracias. Muchas gracias.